Muchísimas gracias y buenas noches. Cambios, hablemos de cambios. Se asoman cambios en el nuevo tren gubernamental y muchos se preguntan, ¿dónde debería el presidente Luis Sabinader remover la mata? En ese sentido, me permito sugerir algunas instituciones donde al día de hoy no se manejan muy bien las cosas y donde hay que hacer verdaderamente cambios. Entre las instituciones donde debería el presidente iniciar los cambios están dos ministerios. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Deportes. En el caso del Ministerio de Cultura, cuya función es coordinar la protección y la difusión del patrimonio cultural y de la nación, realizar actividades culturales, artísticas y preservar nuestros museos, pareciera que es algo nuevo. Pues no se observan grandes logros en la gestión del actual incumbente, mientras que cada día se observa en nuestro país el deterioro de la cultura misma. En el caso del Ministerio de Deporte, ocurre algo exactamente parecido. No se impulsan actividades barriales, no hay grandes planes para nuestros atletas, no se observa el apoyo del Ministerio de manera proactiva en eventos tantos nacionales como internacionales y de hecho, pocos ciudadanos conocen el nombre del ministro actual. En el Ministerio de la Mujer se hace, por otro lado, se ha hecho un esfuerzo de parte de esta ministra actual por hacer las cosas diferentes, pero hay dos grandes temas. Primero, la poca asignación de recursos que el mismo presidente le da a los temas de la mujer y segundo, el enfoque de usar los pocos recursos que se dan en casas de acogida y en líneas de vida y no atacar el tema causal que es la violencia machista directamente. Otra de las instituciones es el INTRAN y la DGC. Tampoco han podido salir adelante, pues el INTRAN hace un trabajo de escritorio y la DGC está todos los días en la calle. Son algo así como un matrimonio obligatorio en donde ninguno de los dos se entiende. De por otro lado está el sector eléctrico, que es un sector, dicho sea de paso, muy oscuro. Al parecer, los grupos que ejercen presión sobre estas instituciones son tan, pero tan poderosos que aún cuando se está funcionando bien, se han aumentado las recaudaciones, se han automatizado los pagos, se han formalizado los consumidores, se hacen una que otra cosas dentro de la institución para mejorarlas, los incumbentes terminan saltando del puesto. Pese a estar realizando una labor impecable. Soy Ángeli Moreno y usted tiene la palabra.